Ayer cumplía 15 años el Plan Ceibal. Quizás lo único que me parece que faltó ayer, o yo hubiera hecho, era reconocer al impulsor del Plan Ceibal, que fue el presidente Tabaré Vásquez, y que después siguió durante estos años, y que hace a una continuidad en las políticas nacionales. ¿Qué importante es para los educandos que reciben una computadora y se pueden tecnificar y pueden estudiar a larga distancia, pero también qué importante es para un productor, en este caso que es cero? Porque si bien un gobierno empieza un plan y después lo discontinúa, ¿para qué sirvió el esfuerzo? ¿Para qué sirvió dedicar? Porque todos sabemos, aparte, lo que es un tambo, ¿no? Un tambo lo podés armar, pero no es que lo desarmaste, no lo armás nunca más. Las declaraciones del presidente fueron en el marco de la celebración del Día de la Educación Rural, en Colonia, con la presencia de unos 500 niños de todo el país. La Educación Rural tiene actualmente más de 26.000 estudiantes vinculados, que concurren a las 1.040 escuelas rurales, 24 liceos y 34 escuelas agrarias. El presidente de Codicen, Robert Silva, recordó que es la primera vez que un presidente participa de esta celebración. Ustedes que todos los días están en las escuelas rurales, aprendiendo junto a sus maestras, trabajando, yendo a caballo o en ómnibus o en bicicleta, con otro compañero, con lo que sea, o en moto cuando los padres los llevan o la madre los lleva a la escuela, sepan que acá se está apoyando la educación rural.